Ya estamos aquí en Arandas, señores, déjese caer la igreña, vamos a apostar por muy buena música, pequeña música, ¿así o no, muchachos? ¡Así es! ¡Simon! ¡Ahí vamos a apostar! ¡Adiós, señor! Vamos a definir en Arandas, ¿qué se hace? Tomarse un tequilita, y más que nada, vamos a ver, pues miren. Aquí con el orgullo heredero. ¿A dónde? A ver, deja lo pronuncio mejor, porque ya no es pedo, es orgullo heredado, heredado. Una, dos, tres, salud, para que sepan. Dicías hace rato de la invitación del tequila. Digo que se me hace que nos invitaron a comer, pero no, ya que nos invitaron y que están haciendo ya la muestra del tequila y todo. Digo, se me hace que esta es una reunión como del Better Wear, para hacer promoción. A ver, una botella he puesto tanto, pero ya se lleva en la caja, dale más dorado. No, 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 sí, anda, ¿cómo? Dicen, no, ya la cara ya la traigo, ¿verdad? Aquí, frijolitos. Mi hermano, algo, es una bendición. ¡Ay, ay, ay! Dicen, tiene chifrita acá. A ver, sí, lo harán, ¿verdad? Qué chulada. ¿Cómo está bien empezado esto? Qué chulada, ni el presidente. Le vamos, agarramos atrás la cucharita, que no falle. La cucharita, esto es el detalle, miren. Que se vaya para abajo. Que se vaya para abajo. El segundo es así. Y como dicen, por ahí, en mi rancho, adentro, que están cenando. ¡Ande! Lico en las barricas. ¿Ande? Vinos y licor en las barricas. Ya están llenos. Sí, ahorita, están buenos, chau. Imagínense ya, al rato, allá arriba. A ver, deja comprometer aquí al compa Imael. A ver, vamos a ver. Ahí ves que estamos en el escenario medio seco. Ojalá mínimo que nos suba uno ahí en el escenario, mira. ¡Ande! Hermano, hasta la vamos a presumir y la vamos a presumir. ¡Órale! Lo que no se te da la morriña, si es que... ¿Lo que qué? ¿Lo que qué? Tómate esta botella conmigo. ¿Qué más sigue? Y en el último trago me dejas. Esperando que no haya testigos. Por si acaso te diera vergüenza. Extraños y a llorar por los mismos olores. Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago me dejas. Y en el último trago nos pago. ¡Aquí todo sigue igual! Sí, es cierto que no hay calor. Y en la casa y el olor de tu cuerpo sigue igual. Y ya, ya la fuente se secó. El canario ya murió. Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste, tus sandalias están en su lugar, y hasta la bata de baño está donde la pusiste, lo único que ha cambiado es el espejo, ahora que lo veo me refleja unas profundas sombras y arrugas bajo mis ojos, y unas iluminaciones que tiré a mi rostro, aquel rostro que alguna vez acariciaste. Quisiera que le hicieras mucha falta, invitarte que regreses, pero a ti no hay novedad. No, no te preocupes por mí. Pienso que esto ya se prendió con esto, que ya valió madre. No podrían avisar a las paredes que si nos permiten empezar un poquito más tarde o más temprano. ...desdicha y diferente, cuando me entero que algo malo te pago, sufro al saberte traicionada por la gente, yo que el alma, tu cariño me guardé, no tengo tiempo de pensar en el honor. ...vergüenza, que aun con experiencia, que la vida me dio, a tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ...a tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ...de qué manera te olvido, de qué manera yo entiero... ...este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón... ...de qué manera te olvido... ...este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón... ...de qué manera te olvido... ...si te miro en cualquier gente, y tú no quieres mirarte... ...a escuchar el triste adiós, que sea tu retirar. ...pero nunca dio, la flor que a mí me agrada... ...la primera flor que dio... ...fue el ángel de mi madre. ...este entonces, el árbol se secó... ...este entonces, el árbol se secó... ...este entonces, el árbol se secó... ...el árbol se secó... ...y saben que te marchaste... ...y querían saber... ...si es que vas a volver... ...yo les dije que no... ...que no vuelven hasta luego... ...ya estás listo para hoy en la noche? ...ya, ya estamos... ...estamos aquí en vivo y directo... ...siempre listos y preparados... ...ya con el tequila... ...como andamos? ...estamos a todo dar... ...listos para la noche? ...ya estamos ya acá... ...hasta calientitos... ...y ahí huela... ...calientitos y todo... ...ya, ya, ya... ...supo del horario... ...pa' que se vengan este temprano... ...tempranito, ya nomás... ...y eso? ...es una cuba para Guimar... ...un regalito aquí de Erick... ...llevárselo ahí para... ...el recuerdo pues... ...el recordito de Arandas al Isto... ...así es... ...acá tenemos más recuerdos todavía... ...el tequila... ...sí... ...mira... ...sí señor... ...chulada... ...muy bien la verdad... ...muy bien... ...desde que llegamos... ...y aparte déjame decirle... ...que siempre que... ...sabemos que venimos a Arandas... ...nos la pasamos de lujo a este lado... ...muchas gracias... ...para que los invites a todos... ...porque estamos en vivo... ...oh sí... ...bueno... ...estaremos ahí... ...yo creo que ahí en el evento... ...como a las 9... ...más tardar estamos... ...presentes... ...por si usen una foto... ...un abrazo... ...un papacho... ...un saludo... ...y... ...aquí estamos a la orden... ...y esto que... ...para ti es un papacho... ...ah... ...mira nomás... ...porque vi el trabajo... ...estamos aquí en la feria de... ...de Arandas... ...aquí en las ferias de... ...de Abril... ...que empezaron este año... ...y vamos a ver aquí... ...a los... ...pequeños musicales... ...vamos a ver con estos compas... ...compas... 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 ...muy bien... ... ...que quiero y a todos... ¡Gracias! La banda Pequeño Musical, así es como tú aquí en Aramta Salismo. La banda Pequeño Musical, así es como tú. 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 Con los Tacos Pelayo No los han probado, no han venido a Aranzas Tacos, Tacos Hey Beto, Tacos, Tacos Aquí estamos vendiendo Tacos Aquí estamos listos A ver, de cuales gustas? Los de Pelayo Vamos a ver Para los colegas Ejejeje Ejejeje Puro colegas Puro maldita Puro maldita Este es el chino amigo Ese es el chino amigo Ese es el Tacos Pelayo Que tengan nerviosito Que tengan desveradita No se me pongan nerviosos Porque aquí hay artistas Gracias A ver, bueno pues ya terminaron Como se la pasaron aquí en Aranzas La neta, bien chingona Tenemos un rato que no veníamos Justo antes de la pandemia Y mira ahorita, estamos cenando Ya echaron tacos Ya echaron tacos de Pelayo De todo, probamos Una crepa Y luego la raza, la raza hizo un ambiente Que echamos lumbre Lumbre Y que? Para la otra vez que se vengan Primero dios, aquí nos vemos Y otra vez volvemos a cenar aquí con el Pelayo Y otra crepa Y otra tequila A ver vamos a ver como quedo Arandas Después de De la ultima fiesta aquí Este Doño Saludos Saludos